¡Suscríbete al canal! ¿Qué iban a ver si ustedes dos? Es que tu novio y yo habíamos quedado en comer hoy, ¿verdad? ¿Ah, sí? Bueno, mi amor, lo que sucede es que... Yo te lo voy a decir, prima. Lo que sucedió es que Mauricio me pidió de favor que lo acompañara a escoger un regalo para ti. ¿Un regalo? Sí. Mi amor, quería darte una sorpresa, pero... pero por lo visto ya se echó todo a perder. A ver, si te da a Laura a comer, porque esa es la única hora que tengo libre, pero con todo eso de la compra del edificio, la boda... ¡Ah! Y la dejaste plantada. Laura, discúlpame. Claro que sí, Mauricio. No te preocupes, yo sé que tienes cosas más importantes en la cabeza que yo. Ah, no, no, no. Yo no pienso quedarme sin ese regalo. Así que en este momento me lo van a comprar. Claro que sí, prima, yo me encargo de que así sea. Y... y bueno, dime qué haces aquí. Vine a firmar unos papeles para un negocio que está haciendo Mauricio. Pero ya me voy porque no los quiero entretener más. Adiós, mi amor. Te acompaño a tu coche. Sí, adiós, Laura. Adiós. ¿Se puede? Pasa, Martina. Vengo a avisarle que allá abajo está por quien lloraba. ¿Quién? Ay, pues a Anselmo, doña. ¿Quién más iba a ser? ¿No me dijo en la mañana que le urgía verlo? Bueno, es cierto. Pero no creo que sea el momento para bajar a hablar con él. Tiene miedo que llegue Laura y los sorprenda juntos, ¿verdad? No es miedo, Martina. Solamente que ya no quiero discutir más con ella. Pero pues si no tiene nada de malo que don Anselmo busque su amistad. Pues es que... Y aunque buscar otra cosa, los dos ya están grandecitos para saber lo que van a hacer. Ay, por favor, Martina. Está bien. Una vez más me callo. ¿Va a bajar o no? Bueno. Pero vino a verme a mí o preguntó por mi sobrina. Preguntó por las dos. Pero le dio muchísimo gusto cuando yo le dije que usted sí estaba. Ah, Anselmo, se haga del rogar. Aproveches ahora que no hay nadie. Óyeme, ¿y qué quieres decir con eso de que aproveches ahora que no hay nadie? Bueno, pues, para hablar con él de eso que tanto le preocupa. Buenas tardes, don Anselmo. ¿Cómo está, doña Berenice? Un poco atareada con los preparativos de la boda de Regina. Pero siéntese, por favor. Me imagino que Reginita. Debe estar que no cabe de felicidad. Sí, está muy contenta. Yo también. Bueno, Mauricio es un espléndido muchacho. Un ejemplo de marido para mi sobrina. Qué bueno, porque ella se merece lo mejor. Además, la pobrecita debe estar deseosa de formar una familia. Prácticamente nunca ha tenido una y... No quise restarle méritos, doña Berenice. A lo mejor a lo que me referiera que... No se preocupe, don Anselmo. Yo siempre he tenido muy claro que solo soy su tía. Pero ya que estamos hablando de mi posición en esta casa, quisiera pedirle un favor. Claro. ¿En qué puedo servirle? Mi hija y yo necesitamos un lugar donde vivir. Que sea la última vez que me haces este tipo de escenas. Y que sea la última vez que me dejas plantada. Conmigo no vas a jugar, Mauricio. Estaba arreglando un negocio que nos conviene a los dos. ¿Ah, sí? ¿Con Regina? Aunque te extraña, así es. ¿O qué ya se te olvidó para que armamos todo este teatrito? Para que a la larga tú y yo nos quedemos con la fortuna de tu prima. Tú y yo, mi amor. Pues sí, pero a mí no me parece que te la vivas todo el tiempo. Entonces te voy a suplicar que de ahora en adelante trates de controlarte. Porque, ¿sabes una cosa? No pienso perderlo todo, solo por tus berrinchitos. ¿Sabes qué? Empieza a molestarme la idea de que te cases con Regina. ¿Celosa? Por supuesto que no, no seas tan vanidoso. Entonces... Simplemente estoy tomando mis precauciones. ¿A qué te refieres? ¿A qué no me gustaría que a la última hora me salieras con que de verdad te enamoraste de ella? Póngase usted en mi lugar. Una pareja de recién casados necesita privacía. Y yo no quiero ser un estorbo. Ni tampoco puedo pretender que sea Regina quien se vaya. Esta es su casa. En eso tiene usted razón, doña Berenice. ¿Don Anselmo? Bueno, qué gusto verlo. El gusto es mío, Reginita. Reginita. Estoy a punto de casarme y usted me sigue hablando como si fuera una niña. Bueno, es que es la fuerza de la costumbre, Regina. Bueno, bueno, los dejo. Con permiso. La veré después, doña Berenice. Qué pena que lo hice esperar, don Anselmo. No, no te preocupes. Pasé un rato muy agradable platicando con tu tía. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, pues a lo que vine. Como todos los meses, aquí tienes los estados financieros de tus empresas. Ay, don Anselmo. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no hace falta que me entregue nada? Yo confío en usted ciegamente, como si fuera mi padre. Cuentas claras, amistades duraderas, Reginita. Y otra cosa que quiero tratar contigo. ¿Usted irá? Se trata de tu hacienda, los cascabeles. ¿Los cascabeles? ¿Hay algún problema? Al contrario. Es una propiedad muy productiva que está manejada con mucha eficiencia. ¿Y entonces? Lamentablemente por mis ocupaciones. No puedo dedicarle el tiempo que yo quisiera. Bueno, por eso no se preocupe. Ahora que me case con Mauricio, se va a hacer cargo él de todo. Es más, se me ocurre que de ahora en adelante mejor le entregue a él todos los documentos. ¿A Mauricio? Sí. ¿Estás segura? Ay, claro que sí. ¿Eh? Como tú ordenes, Reginita. Yo pienso que tú deberías darte tus vueltas por allá. Y vieras qué bonito está todo. Después iré. Ah, otra cosa que quiero decirle. Con eso de sus múltiples ocupaciones no se le vaya a olvidar que usted es mi padrino de boda. El que me tiene que entregar en el altar. Ay, por favor. De verdad, ¿cómo se te ocurre? A ver, eh. Pasa, Martina. ¿Qué hace, doña? Escribiendo una carta para Regina. ¿Una carta? Pero si la tiene aquí. Mejor dígale lo que tiene que decirle en persona. O si quiere, háblele por teléfono. Martina, no te burles. Hay cosas que no sé cómo decirlas. Y por escrito es más fácil decir lo que uno piensa. Ay, yo la he visto muy nerviosa, doña Bere. Parece que la que se va a casar es usted. Sabes, estoy muy preocupada por Laura. No sé si es idea mía, pero mi hija está muy irascible. Pues, bueno, Laura ha tenido el carácter muy difícil. Pero no, no creo que solamente sea idea suya. Está más gruñona que de costumbre. Yo creo que a todos nos está nerviosos lo de la boda. Tal vez. Y bueno, también puede ser que Laura esté envidiosa porque su prima se casa y ella no. No, Martina, eso sí no. A Laura le sucede lo que a mí. Ambas sentimos que de alguna manera vamos a perder un poco a Regina. Y eso nos inquieta. Ellas dos han crecido juntas. Casi como si fueran hermanas gemelas. Han compartido todo en viajes, en la escuela, en la casa. Marta, ¿de veras que cómo se te ocurre pensar que Laura pueda tener envidia de Regina? Bueno, doña, pues yo lo decía porque puede ser normal hasta en las hermanas. Ay, yo venía a decirle que los que organizan el banquete de bodas trajeron unos menús para que usted los vea. Bueno, dile que me los dejen mejor, por favor, y yo después les llamo. Gracias. Gracias, Martina. Gracias. 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 Gracias.